La Unidad de Impresión Digital Avanzada del Instituto de Tecnología Cerámica ITC-AIC trabaja en el proyecto Metamorf, cuyo objetivo principal es el desarrollo de nuevos productos cerámicos a partir de la valorización de metales pesados procedentes del componente sólido presente en residuos de tintas cerámicas de decoración, inyect o impresión digital. Metamorf cuenta con el apoyo del IBACE a través de los fondos FEDER. La impresión digital inyect supone una gran ventaja competitiva y se ha impuesto como principal método de decoración de baldosas cerámicas, pero tiene como contrapartida que genera residuos que pueden resultar nocivos para el medio ambiente. Metamorf pretende dar una respuesta a las directivas europeas sobre residuos y su gestión en favor de la economía circular. Este equipo de investigación extrae la mayor cantidad de metales pesados posibles empleando un tratamiento fisioquímico, para después valorizarlos y reutilizarlos en la fabricación de nuevos productos cerámicos. Con esta iniciativa se pretenden conseguir formas de extracción que sean reproducibles a escala industrial y que posean el mayor grado de sostenibilidad posible. Todo ello para reducir al máximo la huella ecológica de la industria. Buscar la separación y recuperación de metales pesados de los residuos de las tintas INGE, que son muy difíciles de tratar, para conseguir revalorizar y reintroducir los materiales extraídos en el proceso cerámico. De esta manera, manteniendo los objetivos de economía sostenible planteados en el proyecto. El proyecto Metamorf está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 9, Industria, Innovación e Infraestructura, ODS 12, Producción y Consumo Responsables y 13, Acción por el Clima.